Y el librito que me lo voy a encontrar en un PDF, valga para comprar la edición ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, es cierto que había encontrado algo! ¡Ninja Gaiden Sigma! ¡Ninja Gaiden Sigma! ¡Lol! Mira, nunca he jugado a ninguno, pero me llama la atención ¡Son muy ardos! ¡Río Hayabusa confirmado para Smash! ¡Ninja Gaiden Quaster Collection, weón! ¡No, weón! ¿Se viene? ¡El río Hayabusa con Smash! ¡Se viene el río! ¡Era el quinto del que están anunciando! ¡Es lo único que no fue! ¡Pero ya te metieron a la Paira! ¡No, mira, lo que hice a la mitad! ¡Siempre dice jugar al Don, weón! ¡Para ver, voy a jugar todo! ¡Son más difícil que la granja! ¡Y team up con otros Super Ninjas en tu quest para cumplir tu destino! ¡All previous downloadable content, incluidos posibles y game modes, are included! Bueno, y gané por todos los pedazos de sangre y así ¡Siempre haces las pajas, weón! ¡Uh, esto es un puntazo, weón! ¡Sie, en el verano, weón! ¡Ya hacía falta un directo en condiciones, weón! ¡Sí, weón! ¡Se siente bacán, weón! ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.